Oye, hablando de alimentos, ¿qué mejor alimento que la carne? Un asadito. Una buena proteína. Una buena proteína, una proteína esencial, la carnita. Un asadito, un costillar ahumado a lo mejor, un choripán, una cosa poca. Bueno, de eso y más vamos a ver en la siguiente nota porque fuimos hasta Linares a conocer un amigo de aquellos que tiene un emprendimiento, un emprendimiento importante. Y este lugar es una carnicería, pero no es una carnicería, es la carnicería. Ah, la carnicería. Bueno, ese es el nombre, es la carnicería de Linares, donde no solamente puedes encontrar carnes, Matías, también puedes encontrar, vas a comprar carne y te llevas el carbón. Y dice, oye, ¿cómo podría sazonar mi carnita? ¿Cómo la podría dejar ahí un rato? Hay salsas picantes, hay condimentos. Pero oye, y están las longanizas también. Pero está el pan. Tiene medio todo entonces. Todo, todo. Solamente falta la parrilla y las ganas, así que vamos a ir a ver esta nota de la carnicería en Linares. La comentamos a la vuelta con hambre, por supuesto, y ya regresamos. Así que le invito a usted, que está ahí en su casa, pensando en qué puedo hacer este fin de semana. Y está en Linares, piénselo. La carnicería de Linares, una excelente alternativa para poder hacer su asadito, su comilla, su cazuela o su buco, por ejemplo. Vamos a ver la nota y regresamos. ¿Por qué no hay día del padre sin asado y sin lluvia? Nos hemos trasladado hasta Linares con un incidente frente de mal tiempo, pero hemos venido a conocer a un amigo que es dueño de la carnicería. Así tal cual, el nombre, la carnicería, aquí en Linares. Hemos venido a conocer no solamente al dueño, sino que también a los cortes que tiene, los productos que ofrece, las medidas de seguridad por esto del COVID-19 que nos está afectando a todos, pero menos a la guata, porque tenemos que comer sí o sí, sobre todo celebrar un día del padre con asadito. Así que vamos a conocer a nuestro amigo Nelson, que ya está trabajando full porque es hora de almuerzo. De hecho, mucha gente viene a comprar carne a esta hora. Nelson. Sí. Hola Nelson, ¿cómo estás? No te puedo saludar de mano porque estamos con esto del COVID, así que ni de Cobazo tampoco, dicen que Cobazo también es peligroso. Nelson, tú eres el dueño de la carnicería. Sí. Primero, excelente nombre. Vamos a la carnicería, todo el mundo sabe que es tu local. Exactamente. Cuéntanos un poquito la historia de tu negocio, cómo partió la idea y por qué también instalarte en esta parte de la ciudad. Mira, iniciamos esta idea junto a un primo en el año 2018, a finales del 2018, en los asados, típicos asados familiares de fin de semana. Podríamos hacer una carnicería. Sí, no, pensando en qué podemos hacer, cómo podemos, no sé, buscar escenarías de ingresos, qué sé yo, de avanzar un poquitito en la guía y surgió la idea de una carnicería. Mira. El sector, pensado nada más porque yo vivo acá en la zona, dijimos, no tenemos carnicería cerca, estamos obligados a ir al centro de la ciudad, pagar estacionamiento. Como una necesidad propia también. O sea, todo nace de la necesidad que nosotros mismos teníamos de tener algo cerca. Bueno, oye, ¿y partieron así tan grandes o fueron partiendo de a poco, la recepción de la gente? Bueno, el local no es nuestro, es arrendado por supuesto, este local estaba, había otro local puesto acá que lamentablemente, desafortunadamente, no dio frutos. Cuando vimos que se puso el letrero arriendo afuera, corrimos a donde el propietario, esta es la nuestra, tenemos que adornarnos de este local. Y así fue como parte de todo, en el 2019, en enero, antes de irnos de vacaciones, dejamos todo en marcha, en marcha y cuando volvimos, dimos la inauguración a la carnicería. Bueno, oye, y en este tiempo me imagino que no todos los productos que tienen acá los tenían en un comienzo, han ido evolucionando también por las necesidades de la gente. Cuéntanos de los cortes que ustedes venden, qué es lo que más sale, qué es lo que más pide el público y entender un poco cómo va la relación de ustedes también con sus clientes. Empezamos, empezamos con maquinaria usada, la verdad, no era fácil en ese minuto para nosotros partir con una carnicería, era un desafío importante. Bueno, perdón, detrás de lo que ve la gente acá hay un montón de cosas, no están los congeladores, todo el tema, claro, no es solamente lo que está acá. No es solamente lo que está acá, entonces nos costó mucho, partimos con maquinaria usada, intentando trabajar la mayor cantidad de cortes posibles, la mayor cantidad de carne es imposible poner a disposición de los clientes una gama de productos amplia para que obligadamente tuvieran que quedarse aquí y que salieran con todo lo que necesitaban para todo. Estamos viendo, perdón, mientras tú preparábamos la entrevista, hay de todo, o sea, tú vienes con ganas de comer carne y acá te llevas la carne, te llevas los cuchillos, los cubiertos, te llevas también las salsas que vamos a ver en un ratito más, una novedad aquí en Linares. Las tablas para llegar la carne, longanizas por allá también bebidas, o sea, de aquí sale el asado completo, ¿falta la parrilla o no? Es la idea. Ah, y el carbón también que está ahí. El carbón lo tenemos, entonces, es la idea. Las parrillas las tuvimos, de hecho, pero las traemos principalmente para las fiestas más grandes, porque son un poco más grandes cuando la gente se ve un poco más necesitada de la parrilla en realidad, o sea, 18 de septiembre, año nuevo específicamente, son las fechas las que también traemos parrillas para la gente. Oye, vamos conociendo, te parece un poquito, tus productos, vamos con la salsa, hay gente buscando ahí. Mira, tenemos acá, yo entré y me llamó la atención toda esta cantidad de aderezos que hay para la asado. Cuéntame un poquito cuál es el uso, cómo se usan para poder ir mejorando las carnes, los sabores y todo eso. Mira, estas son pastas picantes que he traído acá en Linares, las traje el año pasado, han dado muy buen resultado, la gente ha tenido muy buena aceptación de parte de la gente, estas son salsas principalmente picantes para adobar la carne antes de tirarlas al horno o a la parrilla, o donde tú la quieras preparar. Si alguien no sabe hacer chimichurri, acá tiene la pega lista. La pega viene lista y la idea es que tú la dejes macerando una media hora, una hora antes, al menos para que pueda... Increíble. Oye, vamos a mirar un poquito acá la salsa de oliva y ajo. Oliva y ajo, exquisita, la tengo en mi casa. Ah, mirá. Infaltable. Oye, el salsa de oliva y ajo, esto obviamente alcanza para un buen asado o más de un asado con esta cantidad de salsa. No, por supuesto, por supuesto. Aparte son salsas muy picantes, entonces, bueno, si tú te fijas, trae un termómetro en el que marca el nivel de picante que trae la pasta. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la más picante de acá? Tendríamos que buscarla, pero principalmente son estas por las que estamos tomando. Me parece que esta... Y esta, que son pastas de ají puras. Ah, buena. A diferencia de las otras que vienen con otros aderezos y qué sé yo, esta es pasta de ají pura. Y la toro diablo y la toro macho son lejos las más picantes. Uy, esa está muy buena. Yo soy fanático del picante, así que con esa le pondría el asado. Cuéntanos una cosa. ¿Con qué carne andan bien estas salsas o cada una con un tipo de carne o en general? Depende del gusto del cliente y cómo le vaya... Mira, por ejemplo, la que tú tomaste con miel, yo la uso mucho más para el horno. Ah, claro. Porque en el horno la carne pierde menos jugo que en la parrilla. En la parrilla tiende a secarse un poco más. Como va directo al fuego, tiende a secarse un poquito más. Entonces en el horno, como todas estas cosas traen convectores y qué sé yo, el calor es más envolvente, se cuece más lento. Claro. Pero conserva su jugo. Entonces, la miel, por ejemplo, yo la uso en el horno. Ah, y le da más crocance. Exacto. Oye, este es como el sueño del pi en términos de carne, ¿no? Un parrillero, un amante de los asados, que de repente en conversación ahí, una chilita puede hacerlo, un cortecito de carne. Oye, se hace una carnicería increíble. Esto es como una tienda de juguetes para alguien que le gustan los asados. O sea, estábamos en un asado cuando nació la idea de poner la carnicería. Entonces, como tú dices, paradójicamente, nace de la necesidad propia, como te lo dije al principio. Oye, cuéntanos un poco de los clientes que tienes acá, de esos clientes fieles que siempre vienen. ¿Cuáles son los cortes que más se venden? Y cuéntanos también de cuáles son los productos más novedosos, además de la salsa, porque tenemos hartos cortes acá. Tenemos también, y precios bastante económicos, las carnicerías o los supermercados, la verdad es que, por lo menos un 30% más de los pesos que tú tienes acá en tu local. Sí, claro, mira, la gigantela va variando de acuerdo a los días de la semana. Ah. Entre lunes y miércoles, más o menos, nosotros tenemos mucha carguina de casa que viene por el bistec. El pollo. Por el truco de pollo, para el almuerzo, qué sé yo. Y desde el jueves en adelante se empieza a... Se pone más hardcore la cosa. A inclinar hacia los más pasoncitos como nosotros. Ah, en busca del asadito, de compartir un vinito en la casa. Con alguien, qué sé yo. Bueno, acá la gente no lo ve, pero hay dos cámaras y la verdad es que estamos todos medio rebanditos gracias a la carne. No vino ningún flaco hoy día porque tenía que ser un equipo amante de los asados. Vamos a ver los cortes ahora, ¿te parece? Sí, claro. Partamos por las longas, sí, porque veo una vitrina llena, llena de longanizas. ¿Cuántos churipanes salen acá, Patricio, camarita? Vamos a ver, estas longanizas, ¿qué origen tiene, amigo mío? Esta longaniza tiene su origen en San Carlos. Sí, bueno, decir al margen que Chillán no es el paraíso de las longanizas, es San Carlos. Yo soy sancarlino, yo nací en San Carlos. Y la verdad es que es ahí donde están las mejores longanizas de Chile. ¿Usted sabe de longanizas? Yo, absolutamente. Y desde San Carlos sabe de longanizas. Nosotros, cuando llegamos a partir de esto, nos dimos el tiempo de irnos un fin de semana entero a Chillán y San Carlos. A puro comer. A comer longanizas, a comer longanizas. Realizamos un estudio de mercado y decidimos que esta era la mejor longaniza para nuestro local. Sin duda. Basándonos, bueno, por supuesto que en temas de costo, pero principalmente en la calidad del producto. Nosotros tenemos acá a muy buen precio en relación al mercado linarense. ¿De cuánto estamos hablando en kilos de longanizas? La longaniza premium nosotros la tenemos en 4.190 pesos. Que de verdad es una longaniza premium y muy rica. Y la longaniza corriente, que no es corriente como tal, es más bien especial. La tenemos a 3.490 pesos. Pero es una longaniza que perfectamente puede costar en cualquier otro lado 4.500 pesos y que se. Oye, y esto está muy lejos de esa longaniza plástica que venden en los supermercados. Absolutamente, absolutamente. No tiene nada de longaniza. ¿Tienes con merken? ¿Tienes alguna saborizada? ¿O son todas naturales? No, toda la longaniza es natural. Ya, ahí al gusto del cliente le pone lo que quiera, partiendo por las salsas picantes que tenemos allá. Por supuesto que sí. También tenemos cerdo, pollo, oye, esa chuleta vetada para el asado también aporta. Increíble la cantidad de cortes que hay en esta carnicería. Tenemos acá también merken natural, si alguien le quiere agregar. Sí, claro. Merken natural. Costillar también. Costillar ahumado, costillar aliñado. Bueno, el costillar ahumado es uno de los cortes yo creo que más se disfrutan, sobre todo acá en la zona. Muy, muy, muy apetecido por la mayoría de la gente. Apetecido además, sobre todo en esta época. En esta época, sí. En el frío, es rico comer algo ahumadito. Sí. Ah, acordarse de la abuelita, de la cocina de humo. Sí, pues eso estaba recordando yo en ese tiempo que se toba la carne, se ahumaba por la conservación. Bueno, acá tenemos también costillar ahumado. De vacuno, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué corte nos recomendaría esto? O pensando quizás en un asado, por ejemplo, para una familia de cuatro o cinco personas. ¿Cuánto se gastarían acá y qué se llevan para la casa? Para que la gente se haga más o menos una idea. Para cuatro personas se llevan un asado por el, qué sé yo, 10 mil pesos. Bien, Lucas. Y un asado, bueno, bueno, pensando, no sé, en qué te puedes llevar, qué sé yo, un par de chuletas metadas, qué sé yo, dos trutros, de los cuales tú los puedes partir, que son gigantes, tenemos unos trutros gigantes. Es como todo el dinosaurio. Que tú los partes y sacas cuatro porciones, además, a las que le sumas el cerdo, a las que le sumas además un choripán de nuestra longaniza, yo digo que por 10 mil, 12 mil pesos te puedes llevar perfectamente un buen asado para una familia de cuatro personas. Increíble, es como la familia estándar, ¿no? Cuatro personas, 10 lucas, la verdad es que lo encuentro botadísimo, botadísimo, barato. También tenemos acá congelados, aquí no es menor porque obviamente su chuclito con mayo, también papas fritas. La ensalada es indispensable en todo asado, la papa frita para el almuerzo fácil, cuando la vecina llega el día lunes acá, me gusta un bistec y dice, ¿a qué le pongo al bistec? Papas fritas, rapidísimo, me ofrez fritas en un par de minutos y ya como reina. La verdad es que una camisenía, un local muy bonito. Amigo mío, te quiero felicitar por tu maravilloso, increíble local porque se me ha olvidado la parte de los bebestibles, ¿no? A ver, si bien es cierto que aquí no hay cerveza, pero eso lo podemos mostrar en la botinería. No todavía, no todavía. Hay una cantidad enorme de bebidas energéticas y para todo comunicador audiovisual es casi como tomar agua. Hay también una buena cantidad de agua mineral, de bebidas, así que de verdad que te quiero felicitar. También un poco los congelados, ¿no? Papas fritas, ensaladas, helados también por el postre. De todo, tratamos de que la gente de aquí salga con todo lo que necesita para el fin de semana. Esto es como un supermercado, orientado a las carnes, más que una carnicería. Por supuesto que sí. Hay de todo. Oye, solamente felicitarte, darte las gracias por recibirnos en tu local y que nos cuentes también cuáles son los horarios de atención, cuáles son los números de contacto, tu fanpage. Si la gente le quiere decir, oye, compadre, hice un asado, la verdad es que no pude recibir más felicitaciones en la vida y que eso lo plasmen en tus redes sociales también es importante. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, por supuesto, Instagram, la carnicería Linares, Facebook, la carnicería Linares Oficial. Nos pueden seguir ahí, nuestros horarios de atención por contingencia, ¿cierto? Sabemos lo que está pasando en el mundo. Son de lunes a sábado de 9.30, 18 horas y los domingos estamos cerrando. Maravilloso, la carnicería entonces en Linares, ya lo saben, síganlo en las redes sociales, vengan a comprar acá, lléguense productos de primera calidad, lléguense también. Oye, de repente tengo asado, uh, me falta un cuchillo, pum, ahí tenemos un cuchillo también. Hay absolutamente de todo, también las salsas que ya las vamos a probar en algún momento, así que ya lo saben. La carnicería, aquí en Linares, sector, sector norte de esto, ¿no? Sí, avenida Presidente Ibañez, esquina Quiñipero. Sí, nadie perdió en el mundo, pero sector norte de Linares, ya lo saben. La carnicería, un lugar para venir, llevarse toda la carne posible y luego disfrutar. Nosotros volvemos al estudio, pero con el confinito de Longaniza nos vamos a ver, de seguridad. Y eso era la carnicería de Linares, ese mismo nombre, un tremendo local, un tipo muy amable, muy simpático también. Y yo, ¿sabés qué? Aproveché de comprar Longaniza. ¿Qué tal era? Excelente. ¿Qué le hiciste? ¿Chulipán? ¿Le hice, no? ¿Con vegetales? ¿Para once de ese día o para el día siguiente? Para ese día y para el siguiente. Sí, oye, muy ricas las Longaniza, la verdad es que el mejor acompañamiento, eso sí, para las longas es el puré. O las pavos cocidas. Y el arroz también. El arroz también, ¿ah? Un poquito de ají, oh, increíble, ya. Estás haciendo como hambre esta hora de la tarde, de la tarde, de la mañana. ¡Once con veintisiete minutos! Y continuamos viendo imágenes de la carnicería. La verdad es que este amigo también, también se rajó, como diríamos en Metinino, con un par de asados para el programa especial del Día del Padre. Ah, claro que sí, sí. Así es que ahí agradecemos también toda la buena onda de quienes se pusieron con aceitos para nuestros abonados y abonadas. Y ahí tenemos cuchillos también. De todo, de todo en la carnicería. Ya lo sabe, un excelente local en el sector norte de Linares. Ya lo sabe, Matías. Espero verte en la carnicería. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Gracias, Matías.